¿Qué tal de nuevo? Mi nombre es Juanjo Amengual, estás en plandeenfoque.es Ya sabes que cualquier consulta que quieras hacerme la puedes hacer en propuestaonline.com El cambio. Solo hay una gran verdad. Hoy daremos algunas pistas de cómo afrontar el cambio. En estos momentos tenemos varias empresas, la agencia, que están precisamente en un proceso de cambio y estamos realizando un plan estratégico sobre el tema. No es fácil afrontar el cambio, pero os voy a dar unas pistas que, retomadas del antiguo vicepresidente de marketing de Sony, creo que sirven a la hora de plantear el cambio. Ya sabéis que vivimos en un mundo de permanente cambio y que, como dijo Oráclito, todo cambia, nada es. Esto es una hoja de ruta sobre cómo plantear el cambio en una empresa, en una organización y salir indemne de lo mismo, del cambio, del intento, de la estrategia y que, además, todos crean en eso. ¿Cómo afrontar el cambio en una empresa? Realmente vivimos en un mundo que el cambio es un paradigma per se. O sea, no hay nada que no cambie permanentemente y cada segundo. Antes se producía un cambio cada 20 años, ahora se produce prácticamente cada segundo, cada minuto. Y eso nos genera estrés, frustración, neurosis, paranoia... ¿Qué os voy a decir? Bueno, pues estos son los puntos para realmente hacer que la gente crea en una empresa para que crea en eso, en hacer un cambio empresarial que, además, pase por... pues que pase dentro de la cultura de la empresa, que sea realmente un cambio que nos pueda afectar y que todos creamos en él y que sea permanente. El primer paso para el cambio es hacer un diagnóstico. Evidentemente, no se puede hacer un cambio así a la ligera y un poco improvisadamente. Se tiene que analizar previamente qué es, cómo es nuestro mercado, por qué hay que cambiar, qué es, cuáles son las áreas que hay que cambiar, qué procedimientos... Y el primer punto es sacar un diagnóstico realmente de lo que queremos y necesitamos cambiar para que esto funcione. Como dijo Jack Wells, el CEO de General Electric, a final de los 90, en este momento y antes también, si hay un cambio realmente que tengamos que hacer, lo dijo claramente. Cambie su negocio, destruye o cámbialo. El segundo punto para hacer una buena estrategia de cambio es diseñar un plan. Un plan estratégico que pase por un plan de acción muy concreto. Viene a ser como qué queremos ser dentro de unos años o qué queremos ser a final de este año. Por lo tanto, hemos analizado, hemos sacado un diagnóstico y ahora hacemos un plan. Este es el punto fundamental. Si cambiamos hay que saber dónde queremos ir. Si no, no hay cambio, no es una improvisación, ni tampoco debe ser un salto de mata. Bueno, tras el diagnóstico no queda más. Hay que implementar ese cambio y para eso necesitamos que toda la empresa esté sujeta al mismo. Nos podemos encontrar con diversos tipos de personal. Lo que hay que hacer ver a la empresa, a todos los empresarios, a todos los trabajadores, es, primero, que el cambio es necesario. Segundo, que el trabajador va a ganar con el cambio porque realmente se hace para un beneficio. Y en tercer lugar, que quien no esté en la foto no sale. Hay, habrá mucha gente reticente al cambio, los tóxicos, pero es una cuestión de supervivencia. O cambiamos o morimos. Ya lo dijo Philip Kotler, el cambio siempre es una oportunidad. Y además no quedan más bemoles. Vivimos a caballo de un cambio permanente. Es importante tener en cuenta que en el cambio hay que trabajar la cultura de la empresa. ¿Cuáles son los valores y la misión? Aunque quede un poquito cumbaya y un poquito teórico, realmente las empresas necesitamos de una cultura que sea un poco, digamoslo de alguna manera en términos gastronómicos, un poco el fondo de la paella. Ante la pregunta, ¿cuándo tenemos que empezar a efectuar el cambio? La respuesta es muy clara. Cuanto antes, mejor. No esperéis a tenerlo todo rodado y perfecto, porque si esperas a tenerlo todo rodado y perfecto, el cambio nunca lo empezarás a hacer. Cuanto antes. Lo importante es dar el primer paso. Es el efecto bola de nieve. Dando el primer paso, se consigue realmente traspasar la barrera y empezar a cambiar. Solo con eso. ¿Cuáles son los factores que yo destacaría en cuanto a un proceso de cambio? Bueno, en este slide que veis podéis ver esos factores. Os lo resumo. Realmente esos factores pasan por una matriz donde podéis ver exactamente qué factores son los que representan y los que nos afectan en cuanto a procesos de cambio. En la matriz de los factores en la gestión del cambio, vemos cómo el cambio se produce cuando hay visión, o sea, se sabe hacia dónde se va. Cuando hay motivación, ¿por qué vamos hacia allí? Cuando hay habilidades, o sea, se sabe cómo ir hacia allí. Cuando hay recursos, o sea, se sabe con qué o con quién contamos. Y cuando hay un plan de acción, o sea, se sabe cuándo vamos a hacer ese cambio. Así se produce el cambio. Ahora bien, cuando falta la visión, el hacia dónde, lo que sucede es confusión. Cuando falta, por ejemplo, la motivación, el por qué cambiar, lo que se produce es resistencia al cambio. Cuando falta el cómo cambiar, o sea, las habilidades, se produce ansiedad. Y cuando falta, por ejemplo, entre otras cosas, el tema de el qué o el con quién ir, se produce frustración. Otra de las cosas que falta es cuando vamos sin rumbo, que es cuando no hay un plan de acción. Cuando no falta nada, se produce el cambio. Bueno, espero que este resumen de 5 tips, 5 para el cambio, os haya servido de algo. Pensad que el cambio es permanente y que hay que retroalimentar todo este proceso las veces que haga falta, porque o cambias o te mueres. Seguimos en más capítulos, aquí en plandeenfoque.es. Sabes que te puedes suscribir al canal o en mallorcapodcast.es, o si lo deseas, puedes estar en una consultoría de marketing en propuestaonline.com. Pues para falta de dominios estamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y que te vaya muy bien. Hasta luego. Chao.